Buscamos un rincón cerca del cielo Noa, 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 noa ¡Hola, hola guapetones! Hoy os traemos el vídeo de... Reaccionando a... Canciones más populares... De cada año! Y bueno, familia, alguien que no había reaccionado aún con nosotros... ¡Tutututun! ¡Buenas! ¡La más guapa, mi suegra! ¡Mi madre! Todo es amor, ¿eh? Se nota Familia, nos llevaba pidiendo mucho tiempo reaccionar a este vídeo En concreto A este vídeo porque a ella le encanta la música O sea, es un amante de la música Y cree que va a conocer muchas canciones de este vídeo Creo que sí Que algunas conoceré Otras no sé, pero de momento... Y a ver si te recuerda momentos, ¿no? Y demás Sí Ojalá que sí Ojalá Iremos parando y ella irá diciendo sus impresiones Y lo demás, familia Así que... ¡Dentro vídeo! ¡Vamos! ¡Vamos a ver el vídeo, familia! ¡Madre mía! No sé... Ahora no me acuerdo bien Pero a lo mejor conozco alguna de yo también Nosotros creo que no ¡Bésame! ¡Bésame mucho! ¡Ay, cariño! ¡Es como te daje! ¡Ay, cariño! ¡No te daje! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡No jodan en el caminito de Dios! Esta no... Esta sí Que me sigan las tamboras Que me tocan las que me quedan ¡Mexicanas! Sí Pero bueno, es curioso que hay muchas famosas Pero me encanta Declaro a mi suegra mexicana Solo por unas cuantas canciones Que ya veo que... O sea, pero que de los años 40 Que ni había nacido Sí, pero escuchadme Es que esta canción... No Esta canción la cantaban los Panchos Ah, vale, que son españoles Y entonces era en el 1960 y algo Y entonces, claro 65, 66, 67 Y en mi casa se escuchaba ¡Ay! Entonces... ¡Qué bueno! ¡Y cómo ves los Panchos! A ver, es que antes de empezar el vídeo me ha dicho La cantaba, es que ahora no me acuerdo ¿La Marisol? No, era un hombre No me acuerdo cómo se llamaba Es que antes de empezar el vídeo me ha dicho A lo mejor conozco muchas Porque yo miraba muchas películas Con mi abuela Mi bisabuela Yo me quedaba con ella Y por las noches nos daban las 2 de la mañana Y hacían ciclos de películas mexicanas Y nosotras las veíamos todas Ay, qué guapo, tío Sí, sí, sí Amorcito corazón Yo tengo tentación De un feliz dolor Esta no Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo Tío, qué bonitas esas las canciones Por cierto, son muy... Esto es pura letra 1 Los Panchos Es que los mejeron Es que los mejeron Es que los mejeron Es que yo soy hermanos Es que yo soy hermanos ¡PALOMA! ¡Oh, mamá! Qué fuerte Esta no, perdón No, 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 no Esta es de Guanafato de México Que seas feliz No, esta no es En tu época miraban mucho cosas mexicanas Sí, mucho Qué fuerte Un ciclo de películas Había muchas películas Ahora no se ve tanto Pero sí que es verdad que cuando éramos pequeños Había mucho Aparte que eran unas películas Preciosas Nosotros hemos visto películas de Cine de Oro Cuantísimo Y había muchas artistas españolas Que iban a México Esta es buena Más o menos Soy capitán Soy capitán Soy capitán Soy capitán Esta nación es Cine Bamba 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 La música Qué fácil La música La música Me encanta Y a parte que la música para bailar Me encanta Sí y agarras por tu cuenta buenísima la voz ¡Sí! ¡Esta es de la que se habla en la vaina, porque en todas las fiestas cuando llegan pequeñas me llevan las fiestas de carnaval y sanfán! ¡Es sano! ¿Te has visto que todas son románticas? ¡Esta es sucede! ¡Y si no tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda! Solo decir una cosa, que yo siento... ¡Mi madre creo que es más mexicana que todos los que nos estáis viendo! Veo que hay influencia, o sea, Carmen sabe mucho de México, sabe mucho de la música mexicana. Pero es que en la época de ellos, sí, aparte en la época de ellos... Y piensa que somos hermanos, ¿sabes? En plan, hablamos del mismo idioma. Y nosotros veíamos muchas de estas películas, películas de Cantinflas... ¡El Papa le encanta! Un montón de películas mexicanas, es que era... En aquella época, bueno, yo soy de los 70, y de verdad, ¿eh? O sea, todo esto lo veíamos. Y cantábamos y... Es que la cultura al final... La cultura al final es muy parecida también. Reyes, ¿sabes? Tenemos tantas cosas iguales, porque es que somos hermanos al final. Sí. Y cuando íbamos ahí, mucha gente nos decía gente famosa de aquí, de España, de su época. Y nos decía tal, tal... Y mira aquí, la gente también sabe, gente famosa de ahí. También tengo que decir que mucha gente de aquí, de España, se fue a México y triunfó más allí... En México. Que aquí en España. Ajá. Tuvo muchísimo más éxito que allí. O sea, allí que aquí. Sí. Muchísima gente. Acariciando mis manos... Si nos dejan... Buscamos un rincón... Cerca del cielo... Creo que ya se pasa de las 10, creo. Si nos dejan... Hacemos los nubes... Eres siempre... ¡Qué bueno! Y ahí... Juntito a los dos... Cerquita de Dios... Serán lo que soñamos... Serán dositos también, ¿no? Somos los negros... Pues nosotros sentimos mucho amor profundo... ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Y con... ¡Ya ganamos lo más grande de este mundo! ¡De qué manera te olvido! Vicente Fernández es el... Bueno, por no decir el más grande. José, José. Hay otras canciones que yo sé escuchar de José, José, pero esta no. Este año el que nací yo... Sería de los 70. Y mi padre era anterior. No tengo dinero... Ni nada que dar... Como nota también el estilo, ¿eh? Cambian, cambian. ¡Me encanta! ¡Soy mexicano, gente! ¡Y no lo he salido! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Se le olvidó de la vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Este compositor increíble. ¡Que cuando las mueve el viento lloró! ¡Abre tus brazos fuertes a la vida! ¡No dejes de nada a la deriva! ¡El querer pronto puede acabar! ¡El amor no conoce el final! ¡No sé José! ¿Te acuerdas que están arreglando? ¡No! 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 10 ¿Sí? siempre es española, ¿no? Sí. Este no me la... No, este muchacho no. ¿No te gusta más? ¿Eh? ¿No te gusta más? ¡No te gusta más! ¡Oh! ¡Oh! Gracias ayer Luis Miguel. ¡Oh, Luis Miguel! ¿Por qué estabas? Estabas enamorada de Luis Miguel. ¿Sabes que ya pasó hoy? ¿Qué es lo de Luis Miguel? Cristian Castro. Esta no, pero azul, este malo... Esta la tarnia le va a dar al papa, mal dicho. Esta, esta... ¡Estaba enamorado! Mira, Luis Miguel. ¡Uuuh! Cada uno de los músicos. Mexicana... Estacionas telenovelas. Alejandro Fernández, el hijo del infante Fernández. Este ya es... Mira, aquí hay de play. ¡Vamos, la vida, vamos, ganando, con un día! ¡Wow! Me encanta. Este... ¡Azul! ¡Como el mar azul! ¡Como el mar azul! ¡Como el mar azul! ¡Como el mar azul! ¡Háblame! ¡Venga! ¡Mala... mi mariposa rvd es que esta canción se lo dicen esto es una serie la de repente rvd es una serie rvd 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 el que miraba la primera nada se abre la cae rvd, free fall a ver un concierto rvd que läh estima tambien univers pur rvd 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 K ar tan Así que corre, corre, corre corazón De mi vida a los ojos tú siempre fuiste el más veloz Probablemente creo en ti y en este amor Hoy tengo ganas de vivir Hoy tengo ganas de vivir Yo no sabía que si tus besos pasaría tan lento el tiempo y lo aprendí de ti Me encanta la canción Esta también se puede hacer en la canción Quiero más, eh Me encanta Tenemos experiencia para hacer rastillas para rastillas Oh, qué guapo Carlos Rivera Fasta 2023 con un beso plomo Esta no me ya no me la conozco Hasta aquí, familia Hasta aquí, qué gran placer tenerte en este vídeo Guau, mamá, tío, te lo sabes todo Quiero reaccionar más a estas canciones, me encantan Es que mi madre es muy de sentimiento músico O sea, ella pasarle canciones, música Que le encanta la música Es que me gusta mucho y estas canciones, ya ves tú Me recuerda todo, eh Para que leáis, eso lo he sacado de mi madre, lo de la música Tanto sentimiento, todos los artistas que nos gustan Me encantan canciones con sentimiento Es que me encanta la música Y ya veis que a partir de que yo ya tenía cinco añitos o así Ya me he ido sabiendo porque mi madre las ponía siempre también Estoy alucinando con madre e hija, eh Chicos, yo estoy aquí sentado Si fuéramos cromos, estaríamos refes Bueno, igual es... Físicamente no ¿Cómo se puede probar? No, pero bueno Perdona, yo soy igual que tú De cuando eras joven, mamá Enseñamos una foto Jovencita, una guapísima mi suegra Yo soy igual que tú Con... Así con su... No, al revés Mi madre incluso Más guapa Era muy guapa con su pelo cortito, eh Y mi yaya, si la vierais Qué guapa también Se parece mucho a ti la yaya, sí, eh Ella mucho, mucho, mucho a ti también Y en mi casa siempre la música ha sido... Súper importante para mí Y para mí, bueno, ellos lo saben Yo sin música... No es vida, no hay vida, no hay vida Yo han sido ellos pequeños Y a lo mejor han estado viendo sus dibujos Y yo me ponía mis cascrites Me ponía mi música Porque música es lo más Es que sí, obviamente Ahora no vamos a sacar nombres Pero si os dijéramos nuestros artistas favoritos No hay ni uno que no sea de sentimiento Pero las canciones que tienen son... ¿Sabes? Canciones que transmiten cosas así Estás triste Una buena canción Sí Te alegra Total Tienes mal momento Una buena canción Te alegra Y ya está, sí Te olvidas de todo Que tienes ganas de mandar a alguien Una buena canción Todo Psicología con Carmen Vale Vamos a empezar a cobrar 50 euros La psicología Música Para que diga Para que diga Música Te recomiendo esta canción Ahora esta Música Para cada estado hay que saber Carmen sabrá decirte Qué canción ponerte Música total Música total Pero canto con sentimiento Es más En el trabajo estoy todo el día cantando Y me dicen No cantes Que va a llover Digo Estamos en sequía Hay que llover Por eso canto Porque tiene que llover Chicos Ha sido todo un placer Convencer a mi suegra Que hayas venido al canal Porque Mi suegra pues es más Es más timidilla Pero de verdad chicos Por favor Apoyarla Hacerle ver En los comentarios Los leerá Hacerle ver Que es Pues eso Mira la reacción La hemos disfrutado mucho Junto a ti Y aparte Como lo conoces México Es increíble Y seguro que os sorprenderá más Así que chicos Por favor Apoyar el vídeo Y ojo Carmen Deciros Que baila Vale Y si queréis Si apoyáis mucho este vídeo Carmen Ha hecho una actuación De De México No voy a decir Qué temática justamente Y si queréis el vídeo De su baile De cómo se ha preparado De cómo iba vestida Apoyar el vídeo Por favor chicos Y dejar en comentarios Que mi suegra Es la mejor De dejarlo ver Sabemos que nuestra familia De guapetones Hará sentirle muy bien Y querrá volver al canal Ya lo verás suegra Familia Muchísimas gracias por todo Dejad un buen like Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Olé!